Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 14 minutos, 8 grados a esta hora en la capital. Vamos a centrarnos ahora en otros temas importantes y por cierto delicados, que tienen que ver con la tarea del Instituto del Niño y el Adolescente en distintos ámbitos importantes y en particular con algunos hechos recientes que han generado gran preocupación. Sí, porque ante los diversos casos de explotación sexual que se han dado en el último tiempo y que involucran a menores del Instituto del Niño y el Adolescente, el organismo espera la aprobación de un proyecto que busca crear un hogar especializado para las víctimas de esta situación. La idea es poder tratar los casos de niños o adolescentes en residencias separadas a quienes están en otra realidad para que luego puedan ser vinculados a una familia amiga y volver con algún referente afectivo. Vamos a conversar sobre este asunto y otros más en compañía de Pablo Abdal, el presidente del INAW. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Encantado. Antes que nada, hace unos días fueron imputados cuatro hombres por el abuso de dos menores que estaban internadas en el INAW. ¿Cuál es la situación de las adolescentes en este momento? ¿Cómo están? Bueno, estamos trabajando con ellas en cuanto a definir una nueva estrategia de atención, de cuidado. Están siendo reubicadas, quedaron por supuesto a cargo del INAW, siguen institucionalizadas desde luego, pero el propósito por supuesto es que empiecen una nueva etapa y para eso desde luego serán vinculadas y se hacen un proyecto distinto de aquel en el cual residían hasta ahora. Estaban en un hogar de adolescentes de San José, que fue donde, digamos, se dio esta situación y se desbarató esta aparentemente red de explotación sexual porque la justicia sigue actuando y sigue indagando. Y en función de eso, obviamente, en este momento lo que estamos haciendo con la justicia, con la fiscalía y con los equipos técnicos de INAW es, bueno, construir una nueva respuesta para que puedan superar esta instancia traumática, compleja, dañosa, como sin ninguna duda es la situación de explotación sexual con relación a cualquier ser humano y en este caso a estas adolescentes. Son dos jóvenes de 15 y 17 años, ¿no? Exactamente, exactamente. En estas horas, en el día de hoy, se está trabajando en eso. Están, por supuesto, con tratamiento médico, con apoyo psicológico. ¿No están en el mismo hogar en el que estaban? No, no están en el mismo hogar en el que estaban. Van a ser destinadas a otros hogares, no necesariamente en el departamento de San José. Estaban en San José de Mayo, ¿no? Exactamente, en el hogar de adolescentes. Para eso justamente es la iniciativa de este hogar que mencionaba Nico recién en la presentación, de un hogar especializado que pueda contemplar este tipo de casos. Exactamente. El tema de la explotación sexual es un fenómeno creciente y preocupantemente creciente. Lo hemos hablado con ustedes en más de una oportunidad. El año pasado la cifra de CONAPES registró 494 casos en el año. No todos acontecidos en el 2021, pero sí abordados en el 2021. Algunos se arrastraban de los años anteriores. Y con relación a eso estamos procurando mejorar la respuesta en todo lo que se pueda. Hay dos medidas, y ya voy a esa, Ignacio, sin ninguna duda. Pero además de esa, nosotros tenemos convenio con dos organizaciones sociales muy competentes que trabajan en todo lo que es el apuntalamiento de las víctimas y en todas las situaciones de explotación sexual en las dos fases. La protección de las víctimas y al mismo tiempo el esclarecimiento de los hechos para colaborar con la justicia. Y con ellas tenemos convenios a los efectos de que equipos itinerantes que conforman esas organizaciones concurran a los lugares, trabajen en territorio. Hemos rescindido esos convenios, pero no porque estemos insatisfechos con el trabajo de estas instituciones, sino porque queremos mejorar la respuesta. Queremos recibir de ellas una respuesta todavía mucho más consistente o contundente. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en uno muy concreto, y es que queremos más presencia en el territorio. Estas organizaciones trabajan desde Montevideo, tienen dividido el territorio nacional o los departamentos en función de las competencias acordadas en esos convenios y concurren a los lugares y trabajan y trabajan bien. Nos parece necesario a partir de ahora que las organizaciones que vengan, estas u otras que se puedan presentar al llamado, es un llamado que está saliendo en los próximos días, tengan equipos técnicos radicados en cada uno de los lugares. Por lo que representa la inmediatez de la respuesta en esa perspectiva y por lo que representa también el conocimiento del medio, del entorno, de los actores. Esa es una condición esencial. Queremos mejorar la relación en la gestión y en los procedimientos entre estos equipos itinerantes y nuestros propios equipos de territorio, las direcciones departamentales. Allá hay algo que tenemos que aceitar mejor y que tenemos que mejorar. Y después está este otro proyecto que sin duda viene a llenar un vacío, que es la necesidad de tener un proyecto de 24 horas, un centro de 24 horas especializado, pero de breve estadía, no para que allí vayan las víctimas de explotación en forma indeterminada, porque eso sería revictimizarlas. En la medida en que esa respuesta se prolongue, en verdad no es el camino indicado. Pero sí tenemos que atender esa etapa inmediatamente posterior a la constatación de los hechos, cuando se identifica una situación, como en este caso en San José de explotación sexual, las víctimas deben ser protegidas, hay consecuencias judiciales, hay personas formalizadas. Bueno, es necesario en esa etapa tan compleja y de tanta vulnerabilidad para esas adolescentes que estén debidamente arropadas, contenidas. Y lo que nos viene ocurriendo es que en situaciones como esta se nos generan dificultades en la etapa precisamente inmediatamente posterior. Y muchas veces estas chicas o estas adolescentes son derivadas a otros centros adolescentes donde tienen que convivir con otras adolescentes que están en una realidad diferente y eso no es bueno ni para ellas ni para las demás adolescentes. Y esto que decía Pablo en el Día del País de que la idea también es poder vincular a estas adolescentes explotadas con alguna familia amiga o revincularlas con su hogar, ¿eso ustedes lo sondearon? ¿Hay posibilidades de hacerlo? Sí, ninguna duda. Esa referencia tiene que ver, Paula, con la circunstancia, como en este caso de adolescentes que estaban institucionalizadas, ocurre o se destapa, llamémosle una situación de estas características que se conjura, se interviene y las adolescentes siguen institucionalizadas o eventualmente también, porque la explotación sexual no se practica exclusivamente, las víctimas no son exclusivamente adolescentes vinculadas al INAO, porque ahí caeríamos ya en la estigmatización. La explotación sexual acontece a todos los niveles de la sociedad y en todos los lugares del territorio nacional, pero muchas veces ocurre que a raíz de una situación de explotación y de la falta de contención familiar que la víctima exhibe una vez que se constata esa situación a la que está siendo sometida, bueno, a raíz de eso, el propio juez que interviene dispone la institucionalización en el INAO. Entonces, a partir de allí, nosotros decimos, necesitamos este centro especializado de breve estadía, pero después, como esas adolescentes van a seguir vinculadas o bajo el amparo del Estado, tenemos que resolver si van con una familia amiga, si van a una residencia de 24 horas, si eventualmente en ese tránsito se advierte que hay un referente familiar, que no necesariamente tiene que ser padre o madre, pero hermanos, tíos, que ante la situación que se generó están dispuestos a ayudar y hacerse cargo con el acompañamiento del INAO, que efectivamente se las vincule con esos referentes afectivos. O sea, la familia amiga es una alternativa entre otras y entre las diversas alternativas. ¿Hay familias o amigas que sean dispuestas a aportar a los adolescentes? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho hay muchísimos adolescentes con ellos. No se escuchó, perdón, no se escuchó la pregunta de Paula, ya te vamos a solucionar este problemita. Le preguntaba a Paula para que escuche si hay familias. ¿Cuál era la pregunta, Paula? ¿Se me fue? ¿Se familias qué? Amigas que estén dispuestas a recibir adolescentes. Ah, eso, seis familias y amigas que estén dispuestas a recibir adolescentes. Sin duda, sin duda. El sistema de acogimiento familiar es un sistema muy grande, estamos hablando de aproximadamente 1.200 familias en este momento, que lo hemos acrecido. Ustedes recordarán que el año pasado hicimos una campaña a partir del mes de agosto, que se lanzó en la Torre Ejecutiva, en presencia del Presidente de la República, con la idea de agrandar el sistema de acogimiento familiar. Y no fue muy bien. Solo a partir de allí, logramos incorporar más de 300 familias de acogida que se incorporan porque tienen una gran vocación de ayudar. Es decir, las familias de acogida no van detrás de un interés particular. Es decir, lo hacen en realidad a partir de un concepto de solidaridad y de contribución con el INAHU y con las políticas de infancia y adolescencia. Obviamente pasan por un proceso de valoración, quedan formalmente habilitadas y constituidas como familias de acogida, reciben después una asistencia o un apoyo del Estado, pero por supuesto el INAHU está, porque son adolescentes o niños en su caso, que están institucionalizados. El INAHU realiza el seguimiento a partir de la supervisión de esas familias y del programa Familias y Cuidados Parentales. Y es temporal, ¿no? Es temporal, por definición. Pero la casuística es muy amplia. Muchas veces ocurre que hay situaciones donde un niño, pensemos ya no en los adolescentes, pero un niño es institucionalizado y queda a cargo de una familia amiga y se trabaja por fortalecer los vínculos con su familia original o eventualmente se maneja la alternativa del proceso de adopción porque es declarado en adoptabilidad. Pero si esas situaciones tienden a, por alguna razón, a prolongarse o a extenderse en el tiempo, de hecho esas familias van quedando a cargo de él, sobre todo cuando se advierte que la cosa funciona, que el niño está bien, que la niña está bien y que la familia está a gusto con ellos también. De manera que el principio es la transitoriedad o la temporalidad. En los hechos muchas veces las situaciones se prolongan. Este dispositivo nuevo de breve estadía para las víctimas de explotación sexual, ¿qué tan breve sería la estadía? ¿En qué tiempo se piensa? Bueno, allí es un tema de definición técnica. No hay plazos preestablecidos o que vayan a estar en los pliegos de condiciones. En todo caso, es una definición que técnicamente, de acuerdo a la evolución, de cada una de esas víctimas, se determinará en cada situación. Pero estamos hablando, obviamente, de situaciones que no pueden demandar más de semanas o meses, eventualmente. ¿Verdad? Estamos hablando de un proyecto que, si mal no recuerdo, creo que es un proyecto concebido para 20 cupos, así salió la licitación, más 5 en contexto, es decir, también puede haber situaciones donde quien vaya a gestionar este centro tendrá que atender también o ayudar con la situación de 5 víctimas más que no estén necesariamente internadas y que eventualmente puedan haber quedado a cargo de un referente adulto. ¿Y qué pasa con los centros cuando se detectan este tipo de situaciones? Usted lo decía y también lo hablábamos antes de empezar el programa, las víctimas de explotación sexual no son exclusivamente las del INAHU, porque es una situación que abarca a toda la sociedad uruguaya, pero en el INAHU cada tanto vemos este tipo de noticias. También hay niños, niñas y adolescentes que llegan a los dispositivos del INAHU a partir de que son víctimas de explotación sexual, pero los que se dan con chulines que están institucionalizados, ¿qué pasa en esos centros? ¿Cómo son las indagaciones que se realizan para detectar, bueno, ver cómo se llegó a esa situación, si hubo o no omisiones? Ahí hay un trabajo, Nicolás, muy profesional y muy comprometido y muy eficaz de los equipos, de los equipos técnicos. Por eso es que hay un gran acierto, que es un proceso que está en pleno desarrollo de reconversión de los centros de 24 horas a la modalidad CAF. ¿Qué es la modalidad CAF? La sigla CAF quiere decir Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar. Es decir, es la etapa que nos queda para abandonar definitivamente el viejo modelo asilar que originariamente tuvo el Consejo del Niño, porque era lo que correspondía a su época, donde los niños y adolescentes que estaban en situación de desamparo, bueno, eran simplemente atendidos y cuidados en un centro de 24 horas. Estamos yendo, y no hemos todavía reconvertido todo el sistema, pero estamos dando pasos sostenidos en ese sentido, hacia esta modalidad que implica, obviamente, un abordaje de carácter técnico. Hoy no se concibe un proyecto de tiempo completo, por lo menos nuevo, y de hecho los que estamos en este momento tenemos tres llamados, o mejor dicho, tres proyectos que están concretándose, uno en Montevideo, otro en Yung y otro en Canelones. En Yung estamos en un proceso solicitatorio, en Montevideo y en Canelones tuvimos la oportunidad de un acuerdo directo con dos organizaciones que están a punto de concretarse y de iniciar su actividad. Y todos los proyectos nuevos y la conversión de los viejos implica el tránsito hacia ese nuevo modelo, que contiene o comprende la participación de los equipos técnicos. De psicólogos, de asistentes sociales, y que tienen la mira puesta en que el ingreso de un niño o de un adolescente, independientemente de que sea por un caso de explotación sexual o por cualquier razón de desprotección, desde el momento que ingresa al centro hay que empezar a trabajar en el egreso y en la revinculación familiar. Entonces, como eso es así, cuando ocurre una situación de explotación sexual o cuando hay indicios, los equipos técnicos en ese sentido son esenciales a los efectos de la detección temprana. ¿Y acá en el caso de San José faltó eso? Porque, por ejemplo, usted había mencionado que estaban en una salida no autorizada y también en esta nota con el país señalaba que quizás habría que cuidar más el tema de las salidas. Claro, yo eso de que probablemente tengamos que ser más cuidadosos a la hora de las salidas, lo dije en aras de no postular que todo es perfecto y que hacemos todo bien. Tenemos que tratar de ser mejores todo el tiempo. Pero francamente lo digo, los equipos, en este caso, como en otros casos similares, recuerdo en el departamento de Paysandú hace pocos meses, hubo una situación similar, son los que muchas veces a partir de una palabra o de una señal que alguna de estas adolescentes da, detectan que algo puede estar pasando y ahí empiezan o se empieza a trabajar con la propia justicia. Muchas veces las adolescentes que son víctimas de explotación sexual, a ver, son absolutamente reservadas y yo diría se encierran en sí mismas y difícilmente, o por lo menos no lo hacen tempranamente, aportan elementos o comentan o informan o dan datos relevantes de la situación a la que están siendo sometidas. Porque además muchas veces ni siquiera llegan a priori a percatarse de que efectivamente están siendo explotadas y están siendo dañadas y están siendo severamente vulneradas. Porque estas relaciones muchas veces empiezan como relaciones positivas, como relaciones donde hay una promesa de una vida mejor, donde hay una promesa de una relación afectiva con el explotador, empiezan por ese lado y por lo tanto empiezan con un supuesto consentimiento de la víctima. Y recién creo que lo decía Jorge Díaz, el consentimiento no es causa de legitimación cuando se trata de menores de edad, es decir, notoriamente cuando hay un pago o una promesa de un pago, de una retribución a cambio de un favor sexual, eso es delito siempre. Pero no necesariamente las víctimas lo perciben o se dan cuenta desde el inicio, que efectivamente con relación a ellas se está cometiendo un delito. ¿En rendición de cuentas tienen algún pedido en particular? Tenemos algunas innovaciones vinculadas por ejemplo con el tema adolescencia, no en cuanto a un incremento presupuestal, porque INAU, yo lo dije en esa nota y lo he dicho hasta el cansancio públicamente, ha sido una institución y un inciso privilegiado desde el punto de vista presupuestal. Nosotros tuvimos un incremento del 16% en términos reales en el presupuesto del 2020, a lo que se debe agregar el año pasado el refuerzo presupuestal para primera infancia, que estamos trabajando e impulsando un plan para ampliar el plan CAIF, como se sabe, este año y en los próximos dos ejercicios. Y en ese sentido hoy tenemos un INAU más presente, o sea, cuando se especulaba en el inicio del gobierno que eventualmente podía haber una retracción o un recorte o una disminución de la atención o de los servicios, lo que ocurrió es exactamente lo contrario. En lo que va del actual periodo de gobierno, tenemos más de 20 centros de primera infancia nuevos, tenemos 8 centros juveniles nuevos, tenemos 5 o 6 clubes de niños nuevos, es decir, había un avance del INAU en el territorio. ¿Es suficiente? Seguramente no, tenemos que seguir avanzando más. Ahora yo decía, ¿por dónde van las innovaciones? Quiero mencionar una que me parece bien interesante, que es, hay un gran desafío para nosotros que es el egreso de los adolescentes, ya no de las adolescentes víctimas de explotación, por supuesto también, pero de los adolescentes en general, de aquellos que han ido quedando a cargo del Estado, bajo la tutela del Estado, porque no tuvimos éxito en la revinculación con su familia biológica, porque no tuvimos éxito en el proceso de adopción, porque crecieron y las posibilidades de arros en adopción se frustraron y cumplen los 18 años y llega el momento de egresar y bueno, y hay que construir una estrategia de egreso para ellos, asociada al estudio o al trabajo. Ahora proyectamos un artículo en nuestro articulado para poder contar con una asistencia económica, un apoyo al egreso, así se va a llamar, para que aquellos adolescentes que tienen 16, 17, van a cumplir los 18, eventualmente se les puede decretar una prórroga de 6 meses, de un año, están terminando sus estudios, el bachillerato, o están en un pequeño emprendimiento para que se los pueda apoyar con una asistencia económica, no en términos de asistencialismo, no en términos de repartir dinero, pero sí en términos de que cuando técnicamente sea aconsejable combinar esa herramienta con las otras, poder contar con esa posibilidad. ¿Esos chiquilines, entonces, más tardar a los 19 años, se tienen que ir del... Es decir, nosotros somos el instituto del niño y del adolescente, en principio nuestra competencia es de 0 a 18, sin perjuicio, tenemos 530 adultos y adultos adultos con problemas de salud mental que han ido quedando en el INAHU y que ahora estamos en un proceso, porque firmamos un convenio con el Ministro Lema, de transferirle la atención al Mides de esas personas adultas. En el caso específico de adolescentes o jóvenes que llegan a la mayoría de edad, en principio la competencia es hasta los 18, pero por supuesto, cuando advertimos que a los 18 ese adolescente no tiene, digamos, respaldo ni referente ni puede sostenerse fuera del sistema por sí mismo, ahí decretamos una prórroga de 6 meses, de un año, hasta de 2 años, pero esas prórrogas tampoco pueden ser eternas, por lo tanto, todos los dispositivos que podamos disponer a los efectos de construir una estrategia exitosa en este caso son necesarios. ¿Cuántos son? No, me preocupa el tema presupuesto, perdón, porque volviendo al tema presupuesto, me preocupa el tema de los CAF que usted mencionaba, o sea, para eso hay, con el presupuesto que tiene el INAHU hoy por hoy asignado alcanza para cargos técnicos, para personas que se ocupen de estos centros. Estamos en un proceso de reconversión, el año pasado se reconvirtieron 4 de estos centros a la modalidad CAF, este año tenemos prevista la reconversión de 2 más y la apertura de otros 3, los que yo mencioné hoy, el año pasado también inauguramos uno con los salesianos en la zona de Lezica, modalidad CAF, para atender niños. El sistema de protección está mejor, hoy tenemos más cupos en el sistema de protección y además tenemos una mejor relación con el Poder Judicial en cuanto al cumplimiento de las órdenes judiciales que se cumplen en tiempos más eficientes de lo que ocurría antes. En eso ha habido mejoras, mejoras también, repito, asociadas, no solo a lo presupuestal o a la inversión en más cupos que se hizo, mejoras asociadas a gestionar mejor la relación con los jueces de familia a la hora de los ingresos de adolescentes que requieren amparo en el sistema de protección. Pablo Adala, presidente del INAO, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Gracias, Pablo. Un placer, que pase bien.